¿Qué es la inauguración de la inauguración? ¿Qué es la inauguración de la inauguración de la inauguración? ¿Qué es la inauguración de la inauguración de la inauguración de la inauguración? La inauguración de la inauguración Colombia, que tiene tres protagonistas de tres nacionalidades diferentes y pues tenemos el orgullo de tener entre ellos a un señor Héctor Carmona, que tiene el disco por favor para que pase por acá. Gracias. Gracias. Entonces, creo que va a ser una premia para todos y un vuelo para todos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y los dejo con él. Bueno, buenas noches a todos. De nuevo, muchas gracias por asistir. También a los amigos de Alta Fidelidad por la invitación y por la oportunidad de mostrar un poco de este trabajo que se realizó durante varios años. En el documental vamos a ver, no tanto, digamos, como pretender que somos los del trono, digamos, oscuro, que son los más, pues, ¿no? Como vamos a ver unas historias de vida, digamos, como metaleros, para nosotros, puedes decirse de proyectos, para nosotros son sueños. Como, a pesar de que tenemos muchas cosas en contra, personas de diversos países, como logramos sacar estos sueños y estas metas adelante, a pesar, pues, de que socialmente, digamos, el black metal y géneros extremos están como muy relegados o como muy aislados, digamos, de lo correcto que debería existir. Entonces, digamos, vamos a ver cómo se cumple, cómo es la historia de cada uno. Tenemos a tres protagonistas, al iraní amigo Sina, una persona que en su país es totalmente señalado, pues, por hacer un género extremo, que hasta hace poquito ya hasta el Instagram se lo bloquearon y todo, por un denayate de este gobierno iraní. Sí, él nos contaba de que allá, pues, diferente, pues, a la idea que tenemos, pues, de que esta gente del Estado Islámico y todo esto, nos contaba de que a la gente es buena la gente, es solo de que allá el gobierno impone unas normas, unas creencias impuestas y que deben ser así y así son. Entonces, digamos, tenemos esta historia, tenemos también a Calladas de Grecia, de la banda Nermátano, él es un parlamentario del Partido No Nazi, es una visión y una postura extrema que tiene y vamos a ver más o menos su historia. Y yo, Héctor Carmona, una persona que ha luchado durante, ya cumplimos como banda 20 años este año, y como luchando, pues, como a todas las bandas nos toca acá en Colombia y en Sudamérica, digamos, que todo es con las uñas, todo es muy luchado, como sacamos muchos proyectos y muchos sueños, que siempre nos decían, no, no, no se puede, usted no puede, no, 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 eso es imposible. ¿Cómo logramos una cantidad de cosas, pero con trabajo, con la perseverancia? Entonces, como decía ahí el amigo, vamos, yo creo que eso, que una imagen vale más que mil palabras y vamos a ver una cantidad de imágenes que van a hablar por sí mismas. Entonces, para mí también es una gran, es muy grato, y muy grato, y también es una gran emoción para mí de que por primera vez voy a ver el documental, dado a que por diferentes temas no había podido verlo, entonces vamos a ver qué fue el resultado de este trabajo durante varios años. Espero que les guste y, pues, les digo que el documental ya se ha proyectado en diversos lugares del mundo con muy buenas críticas, entonces yo pienso que pueden ser puertas que también se le van abriendo al metal nacional porque se crean referentes, de que, digamos, muchas personas en Colombia dicen de que es que el metal colombiano es dioses, son dioses en Noruega y en todo el mundo, no, yo creo que es poner un poquito más los pies en la tierra y entender de que falta mucho, falta mucho trabajo, falta mucho recorrido y son referentes, son referentes los que se hacen y, pues, vamos a ver el documental. Gracias. Para terminar, tengo un documental, va a tener otra proyección el día domingo, que deciden tonalada. La idea es como que hagamos un poco, quizás para dudas que tengan algunos, para aclararlas. La impresión, pues, que yo me llevo del documental, pues, de la mucha alegría y mucha emoción, quizás muchas cosas quedan como a la deriva, muchas ideas, porque se filmaron muchas cosas, bueno, muchas cosas que se dijeron, que quizás quedan como a la interpretación de cada cual. Pronto, mi idea es sacar como un video haciendo algunas reflexiones y aclarando algunas cosas sobre el documental y sobre algunas ideas que se intentan plasmar, pues, al menos de mi parte. Entonces, pues, escucho a las preguntas que quizás tengan. ¿Aló? Hola. Bueno, primero que puedo felicitarme por su participación en el documental. Yo creo que salta a la vista que es un documental muy original, que no caen los clichés de este tipo de documentales y muestras de la humana, de los que son integrantes de la escena de black metal, y eso me parece lo más valioso, mostrarme todos esos detalles. En la primera que se hizo acá, yo hice una pregunta que de pronto fue mal interpretada en un momento. y entonces quiero repetirla hoy. Yo decía que, por qué Luciferian, pero no en relación a que otras bandas pudieran ser mejor para estos documentales, sino en relación a cómo fue el contacto, o sea, cómo fue el proceso que hizo que ustedes fueran a la banda contactada. Sí, mira, esa misma pregunta le hicieron a los productores cuando estábamos usando las escenas virtuales y todo esto, sobre por qué de pronto no aparecían quizás bandas más legendarias, digamos, o con más historia, digamos, como Paradellu, Reencarnación y todo esto. Bueno, quizás el tema hay que tener primero claro que son bandas que tienen mucha historia en el metal nacional, pero quizás que no han sido, digamos, activas a la fecha. En Estados Unidos se hizo un sondeo sobre qué bandas, no solo colombianas, sino suramericanas, podrían participar en el documental, pero que estuvieran activas. Entonces, con grata sorpresa, me escriben a mí, como en el 2012, diciendo que Luciferian había sido una de las bandas más escogidas por los metaleros en Estados Unidos y que si nos gustaría participar. Yo, con toda sinceridad, cuando recibí este mail, pensé que era una broma, o una mala chanza de un enemigo, porque, como no he dicho, eso tan bueno no da. Entonces, quizás yo de una contesté, pues porque no rompió de nada, yo de una contesté. Y claro que, por supuesto, que estaríamos dispuestos a participar. Pero todo esto fue creciendo. Primero, la idea era hacer un documental sencillo, de bajo un presupuesto. Pero ya se fueron uniendo una cantidad de organizaciones, quizás por el hecho de la libertad de expresión. Porque para ellos es insólito que en Colombia o en Sudamérica quizás te señalen por tener un pensamiento, digamos, que no va en las normas religiosas o normas sociales. Entonces, para ellos es insólito. Ellos pararon mucho la libertad de expresión. Entonces, no fue creciendo hasta que se dio ya la oportunidad de viajar, todo esto. Y Luciferian, yo creo que, a mi visión, se da el nombre de Luciferian. Porque nosotros llevamos desde el 96 sin parar. Quizás al principio, como toda banda que inicia, no es muy reconocida, digamos, a nivel, digamos, muy extenso o muy amplio. Pero hemos trabajado y no hemos parado. Entonces, quizás esa es la diferencia. ¿Por qué no otra banda? Quizás las cosas se nos dieron. Quizás estuvimos en el momento y en el lugar indicado. Porque esa es otra. Yo conozco amigos de bandas, de gente muy adinerada. Pero simplemente no se le dan las cosas. Y uno que no, digamos, tiene los recursos económicos tan altos, simplemente hemos estado, de muchas maneras, en el lugar y en el momento indicado. Y creo que por eso todo se nos dio para presentar, digamos, un precedente, digamos, para el metal nacional, de que sea, digamos, una idea de que se pueda hablar de que acá existe el black metal. Lo que decía al principio, acá tenemos quizás una idea que uno quisiera creer, de que el black metal es el mejor del mundo, porque es que en Alemania son los dioses y en Noruega nos besan los pies. No, o sea, falta, falta mucho trabajo. Pero, pues no hay que negar lo que se ha construido. Pero podemos lograr mucho más. La indición está. ¿Por qué solamente vienen bandas europeas y por qué no vamos? Yo creo que ese es el mayor indicador. En total, el cambio es total de ir a conocer nuevas culturas, nuevas formas de ver las cosas. Crece uno como persona, crece uno inmensamente como músico. Yo creo que el músico se va formando de una manera, digamos, vivencial. El tema de manejo en escena, el tema de ir creciendo, digamos, en composiciones. Esto es algo que se va logrando a través del tiempo. La visión que uno ve de allá es un golpe fuertísimo. Digamos, acá pensamos de que puede ser un golpe, digamos, sin plan tema económico. Y sí, allá el recurso económico es altísimo, pues comparado acá. Pero no, el golpe fuerte es el golpe de acá, el golpe de pensamiento. El atraso que tenemos, el pensamiento es mucho. Te voy a explicar por qué. Porque allá tenemos la visión de ayudar, de que se ayudan, que se ayudan. Que si yo soy fotógrafo y te puedo ayudar, te ayudo. Para que todos salgan adelante. Acá, lastimosamente, yo no sé, desde pequeños nos enseñan de muchas maneras a que salgamos adelante por encima de los demás. Y yo pienso que no debería ser así. O sea, por eso en metal nacional tenemos muchas bandas que llegan hasta un punto y hasta ahí quedan. Porque hace falta como colectivo que salgamos adelante, ¿no? Que esto, yo creo que es muy difícil y muy complicado. Pero yo creo que esa es la atraso que tenemos. Y el cambio es total. Es total el golpe de llegar a conocer y que la música te dé regalos. Porque esos son regalos que tú empiezas a ensayar con el único, digamos, pretensión. Bueno, ir a tocar a tu ciudad y que todo ya se vaya creciendo de una manera que ya vas a países diversos. Que vas a lugares donde siempre habías querido y solamente veías fotos y decías, no. O sea, nunca voy a estar allá. Y poder estar allá gracias a la música. Porque afortunadamente todo esto fue, o sea, la inversión de nosotros para todos estos diarios. Entonces, no, 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 no hubo. No regresamos con dinero. Pero afortunadamente de bolsillo de nosotros no tuvimos que poner. Entonces, eso yo pienso que es un gran regalo. Gracias. Hay tres aspectos importantes que se notan mucho en el documental. Primero, pues el contexto que se hace con un músico de black metal en la cotidianidad. Ahí se rompen muchos mitos, según los músicos que se ven en el documental. Es muy importante. El otro es, digamos, el manejo que se le da a nivel mediático. La mala formación a veces de un periodista. Por ejemplo, como nos damos en la entrevista con la banda griega. Y el tema sobre todo es que ya el black metal en un país del primer mundo, en un país de hoy, se maneja en un nivel de cultura. Ya que hay un tour, ya hay un recogimiento de un fragmento histórico que es importante para ellos. Ya que es un mito de Bach, como de pronto lo conocemos acá, o con la información mínima, sino que ya hay un enfoque por hacerlo culturalmente muy grande. Y esos tres aspectos me parecen muy importantes. ¿Cuál es su opinión respecto? Sí, tiene toda la razón, o sea, en los tres aspectos. Y ellos, o sea, no luego se sienten orgullosos de esta cultura. A pesar de que ellos luchan, pues, por la libertad de expresión, pero también hay que, también hay que aclarar un punto. Acá, digamos, yo muestran la iglesia del lugar donde yo vivo, que se quemó. A mí me duele por el tema arquitectónico, o sea, es triste. Pero uno dice, es el tema simbólico de que se está acabando con un lugar que la religión no ha traído nada bueno. O sea, ha traído guerras, ha traído cosas nocivas. ¿Qué hace? Otro punto que yo quería aclarar. O sea, ¿qué hace, digamos, el satanismo, los rituales y todo esto? Es como buscar un yo interno. El satanismo no te cohibe, digamos, como hace un catolicismo que te quiere incundir miedo, que te dice esto es así, así, así. No, esto es una búsqueda interior donde eres consciente de que adentro tienes una fuerza interna buena y mala. Tú decides que fuerza sale, sale, emerge. Entonces, creo que es correcto eso. Chévere ver ese orgullo y hacen tours de black metal en buses y ponen chicas. Y todo el mundo sabe que es black metal. Así no les guste, pero saben, porque no niega la importancia que tiene un género. Aparte, pues, de todas estas cosas que ocurrieron, que fue como una muestra de rechazo a la destrucción que hizo el cristianismo en Noruega, que ellos llegaron fue a destruir, a destruir todo. Entonces, como decía don Héctor Escobar, él decía, estos son expresiones de rechazo a cosas que se ven injustas. Como se ven, pues, o sea, no sería como lógico que a ti te golpeen una mejilla y tú pongas la otra. Entonces, creo que son expresiones. Ya queda para cada cual si piensa que fueron correctas o no, pero, pues, creo que son expresiones. Es evidente que los puntos de vista que tienen sobre los diferentes músicos, también esas músicas se permean de todas las culturas que hay alrededor de las personas. Digamos que, por ese motivo, podría uno pensar que humanamente la situación del chico de Irán era muchísimo más arriesgada que cualquiera de los otros músicos que estaban interviniendo allí. Sin embargo, en la realidad que vivimos los colombianos, sabemos que hacer black metal en Colombia no es nada, absolutamente nada diferente a lo que pasa en Irán. ¿Piensa usted, Héctor, que cuando se aborda a hacer música extrema y se revierten unos conceptos sociales establecidos, ¿se está aportando o se está reconstruyendo la sociedad? Mira, yo creo que el black metal nunca ha buscado ser, digamos, socialmente aceptado, pero sí debería ser al menos libre, o sea, debería respetarse. O sea, tú eres seguidor. Yo vengo de un lugar muy pequeño, yo vivo de un pequeño pueblo, cerca de Armenia, donde la ideología y la mentalidad es muy conservadora. Yo allá así de caballo largo de barba voy a preguntar abajo, me dicen no. Me dicen no, solamente por la apariencia. Ah, y usted es metalero. No, peor, no, peor, peor. Entonces, y es paradójico porque el símbolo que adoran estas religiones es de caballo largo y de barba. Entonces es algo como muy lógico. Pero, pues uno sigue y uno lucha y es la pasión. Yo creo que aquí mismo fue la pasión que se siente, qué tan lejos te puede llevar y a todos nos llevó, pues, a logros muy importantes, pero no para ahí, para nosotros sigue, sigue, sigue. Porque lo que nos gusta hacer, yo creo que ya cuando no para es cuando, digamos, ya la salud no le dé. Sí, mira, realmente lo del documental, son horas de grabación, de imágenes, de información que se van logrando. Pero lógicamente para tener como una idea, pues, corta, mucha cosa queda volando. Lo de Don Héctor fue una entrevista de cerca de hora y media, donde yo le hice una cantidad de preguntas que le aclararon a uno muchas cosas. O sea, la gente piensa, ah, Don Héctor, el adorador de Satanás, y qué tal, no, él pensaba que Satanás es una fuerza interna y que todos tenemos dentro. Él solo usaba eso más como una imagen, digamos, para, como rechazo a todo este tema cristiano, pero que uno diga que, ah, Don Héctor, que el adorador, y que no, no, entonces hay mucha cosa lástima que, aunque el DVD ya va a salir por ahí en unos dos meses, y lo que le dicen ellos es que va a tener unos plus, unos bonus, que son la escena virtual, yo creo que la entrevista de Don Héctor, y si no sale, mi idea es pedir esa entrevista y subirla, si sea a YouTube, o de alguna manera tenerla lista, porque a mí me parece muy importante muchas cosas que él mencionaba, y más que él ya falleció, entonces queda como... Sí, él ya venía mal y creo que es una entrevista muy valiosa. Entonces, yo nunca, decir, bueno, claro, yo nunca he buscado subirme a tronos, como me señalaron allá en la región Tejera, que yo quería como lograr estar en el trono de Don Héctor. O sea, Don Héctor Escobar yo lo respeto mucho como amigo y como, digamos, un guerrero, porque lucho con su biología hasta la muerte, y eso lo hacen pocos. Pero no, yo no, o sea, no busco... Él es una persona única, y sería muy valioso ver las respuestas que él decía, porque afortunadamente todo lo que decía era en un estado muy lúcido, a pesar de que la seguridad está muy deteriorada. Y yo sé que todo esto vamos a poderlo ver, si no sale en el documental yo voy a pedir autorización de que me envíen todo esto para subirlo, o si sea a YouTube o algo, porque creo que sería un recuerdo muy bueno de él, y un gran homenaje a mí. Esto es por poco tiempo que salió Don Héctor, me alegra mucho porque es un homenaje, es un recuerdo a una persona que durante muchos años expresó abiertamente una postura, y una postura que iba contra todo, contra todo tipo de pensada, digamos, socialmente correcto. Entonces, para mí es un guerrero, es un guerrero y se mantuvo bien de siempre, hasta la época de Garavito, que le achacaban las muertes a estos niños, a los satanistas, de una le cayeron a Don Héctor Escobar, es usted, es usted, usted que está matando a todos estos niños, y él firme, no, 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 y ponían allá a ver en casa, iban amigos a visitarme también, detenían los amigos, se los llevaban para él, el tiempo era el de la Sijín, todo eso, y lo interrogaban, y eso fue una cacería de burbas tremenda, entonces, para mí es muy respetado, porque, aparte de su gran legado poético, el legado es de un guerrero, que estuvo firme, que era consecuente con su pensar, entonces es valioso, y yo sé que vamos a tener todo eso disponible pronto. Pues, digamos, las preguntas que nos dijeron, pero no la idea la di yo, para que él apareciera. Lo del ritual, lo del ritual se da porque un amigo nos dice, que le gustaría, digamos, obsequiarnos un ritual, yo lo que iba haciendo, era con los noruegos, era que les iba contando, lo que iba sucediendo, yo les conté a los noruegos, sobre que un amigo, nos quería obsequiar, este detalle, y ellos, les impactó eso impresionante, dijeron, queremos estar, pero, queremos firmar, desde afuera, hasta que se acabe, o sea, no que, que la chica ahí, desnuda, y que, corte, saco un rato, entonces, todo el rato, se firmó, desde que entramos, hasta que se acabó, por eso, importante, yo creo que va a salir también eso, ellos quedaron muy sorprendidos, con todo esto, y lo que me contaba, es que en las proyecciones, que se han hecho, muchos países del mundo, que esto los impacta mucho, porque, ven una persona, que tiene familia, y que edad, y que el hijo, y ritualizando, entonces, como que, uy, porque eso, socialmente, está mal, está mal, pero no sé, habría que hablar mucho, sobre el tema, yo por eso, intentaré hacer unos videos, más o menos aclarando, cómo es el tema, porque queda mucho, a la imaginación, acá se irán unos, que no, que yo no sé qué, y el otro, no, sí, que qué bueno, pero entonces, bueno, aclarar, como esas cosas, que quedan volando, pero no, libreteado, no, yo les iba contando, y ellos me iban diciendo, uy, eso está interesante, filmemos, y yo, hágane, estaba yo allá, que mi mamá, que quiere ir a la iglesia, a que queremos ir, entonces, era así, entonces, no lo, digamos, lo bonito, que es algo que, que es real, como yo decía al principio, acá no pretendemos ser nada, simplemente somos, somos metaleros, somos blaqueros, muestran la lucha, muestran nuestra pasión, y que se nos fue dando, y que se nos dio, impresionante, o sea, uno ve eso, y esto, el trabajo de esto, es impresionante, la impresión económica, es altísima, se subnieron una cantidad, de organizaciones, por la de libertad, derechos, pues, y eso les donaban, que tome, que 100 mil dólares, por un, que así era exhalado, entonces, es muy bonito, y muy gratificante, verte al resultado, y que así era exhalado, bueno,